La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde que asumió el cargo, se están reforzando las medidas de seguridad en el transporte público. Desde que nosotros llegamos, implementamos una serie de medidas en el transporte, conociendo datos de organizaciones civiles y datos también que yo fui percibiendo en campaña, etc., de la inseguridad en el transporte público en la ciudad. Se está trabajando en el metro, en el metrobús, no quiere decir que ya esté resuelto, ni mucho menos, pero estamos reforzando la seguridad, se está trabajando en las cámaras para que las cámaras estén conectadas a C5, tanto del metro como el metrobús, lo que manifestamos desde el principio en las rutas que vienen del Estado de México a la Ciudad de México, es decir, estamos trabajando para garantizar la seguridad en la ciudad y en particular en el transporte. En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina reiteró que la procuradora ya trabaja en la reclasificación de expedientes. Lo que ha manifestado la procuradora de que había muchas carpetas de investigación que se levantaban como denuncia de hechos, pero no solo el caso de agresiones a mujeres, sino en general homicidio doloso, robo a vehículo, robo a vehículo con violencia. Ya la procuradora tiene un estudio que puede mostrar de esta investigación que han hecho, de revisión nuevamente de las carpetas de investigación, en cuanto, dependiendo del delito, en realidad estaban las cifras de alguna manera maquilladas. En este sentido, la jefa de gobierno fue clara. Esta es una práctica que se usaba antes, inclusive ahora en las mesas con los ministerios públicos, con los policías, la instrucción que estamos dando, el día de hoy tuvimos una reunión con el alcalde de Iztacalco y todos los mandos de la policía y el ministerio público, es cero simulación. Nosotros queremos saber lo que está ocurriendo en la ciudad y el ciudadano o ciudadana tiene derecho a levantar su denuncia y a que se sigan todas las investigaciones que tienen que ver con cualquiera de los casos. En relación a la situación que se presenta con los casos relacionados con la visión de género, Shane Vaughn Pardo adelantó. A partir de febrero inicia y en abril ya van a estar en todos los ministerios públicos, va a haber una mujer de la Secretaría de las Mujeres en cada ministerio público, una abogada, que las mujeres, si no son bien atendidas por el ministerio público, puedan llegar ahí o lleguen directo ahí para que ellas, como abogadas, presenten junto con ellas la denuncia ante el ministerio público en caso de cualquier agresión que tenga que ver con violencia de género. Claudia Sheinbaum sostuvo que de nada sirve declarar alerta de género en la Ciudad de México si no hay protocolos que permitan la seguridad para todas las mujeres. El tema de la alerta pues está trabajando en la Procuraduría con las distintas organizaciones y tiene que ver también la Secretaría de Gobernación, no solamente... Yo creo que la ciudad lo que necesita es generar los protocolos que permitan la seguridad para todas las mujeres en la ciudad. Eso es independiente de si es la alerta de género o no, porque tú puedes, yo lo dije desde campaña, se puede hacer la alerta de género, pero si no están los protocolos de lo que eso significa, pues se vuelve solamente un asunto de comunicación y no un asunto de protección, que finalmente es nuestra obligación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.